Bueno, después por otro lado estamos con varios proyectos en varios puntos de la ciudad. Estamos terminando las plazoletas que se empezaron ya el año pasado, las plazoletas que están en la avenida Meguino y algunas de la Fontana, que ya estamos en la última etapa, que estamos con la parquización de las mismas, plantando césped y poniendo algunos arbustos y algunas flores. Y después, bueno, hay dos cosas que queremos inaugurar antes del fin de año, que una es la plazoleta del auto de la legendaria carrera, que eso ya tenemos fecha de inauguración, que va a ser el 7 de diciembre. Actualmente está prácticamente terminada la obra que hicimos, lo único que nos falta es emplazar el auto, que bueno, no lo hicimos porque queremos hacerlo a último momento. Eso, bueno, como te decía, ya tiene la fecha de inauguración para el 7 de diciembre. ¿Vendría el artista a la inauguración? No, creo que no, porque, mirá, nos pusimos en contacto con él para tratar de lograr que venga la inauguración, pero bueno, creo que está con algunos problemas de salud que impedían que venga. Lo que sí, en esta inauguración justo va a haber una carrera que se hace con autos antiguos, que van a transitar por el Parque de los Alerces y justo coordinamos con ellos para que ese día estén ahí en la plazoleta y bueno, darle participación también a ellos. Bueno, y después lo último que estamos ahí trabajando, y ya también en los últimos momentos de la obra, es el trabajo que estamos realizando en La Fuente. Ya se terminó toda la intervención con el mosaiquismo, ya se terminó la semana pasada y ahora estamos terminando, bueno, la obra de la parte hidráulica y alguna parte de mampostería que se estaban realizando. Nos está faltando terminar la parte de iluminación, pero la idea es poder inaugurar esta fuente y algunas mejoras que estamos haciendo en la plaza antes de Navidad. Queremos aprovechar también, bueno, la época de las fiestas para poder hacer esta inauguración en un marco que sea, bueno, con el marco de las fiestas, navideño y eso. Así que bueno, estamos ahí coordinando con cultura, con turismo, con otras secretarías para ver cómo vamos a organizar esto. Pero bueno, la idea es eso, tratar de realizar esta inauguración antes de las fiestas.